Las bugambilias trinitarias, bugambilias le dicen en México y en Colombia. Me escribe alguien en Instagram, Argelia Cantera, me dice que en Uruguay la llaman Santa Rita. Anuncian primavera y vida en el hemisferio sur. Y según Yoba, nosotros la llamamos trinitaria y oye la pregunta que me hace Yoba. ¿Pero es válida su pregunta? Que si la trinitaria es la planta de la puerta de la misericordia. ¿Pero es válida? Es válida la pregunta, yo no entiendo. A lo mejor tú no sabes decir un chiste que te querían hacer. Viniendo de él es muy probable. O sea, Yoba, que si la trinitaria es la planta de la puerta de la misericordia. Ay, había una que nosotras todos los días viniendo de aquí de la emisora nos deleitábamos con ella llegando a la casa. Las de las zonas son bellas. Y nos la quitaron. Bueno, la de la casa era más linda que la que yo he visto en la zona. Porque estaba entera florecida. Muy bonita. Y la compraron por un edificio. El ingeniero, no sé cuál es, le dijo a Monica Lechon que la iba a preservar. Nunca fue así. No la preservó. Bueno, ¿qué tal si le damos la bienvenida a la querida Arianna? Hola, cariño, ¿cómo te está? Brillo, 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 brillo. Mucho brillo en todo. En la suya, en la boca, en los ojos, en la ropa, en los accesorios, en todo. Tú sabes que yo tengo una creencia muy particular mía. Pero creo que desde el punto de vista psicológico, al año pasado, nuestras festividades pasadas, estar en medio de pandemia, del cual no tuvimos celebración, este año, aunque estamos en pandemia, pero un poquito más light, psicológicamente como que queremos celebrar y lo queremos transmitir a través de la ropa. Señores, una cosa impresionante. O sea, yo estuve en una tienda el sábado y los colores de esta temporada son atípicos. No son los mismos tipos marrones, oscuros, quemados, sino verde, neón, morados. O sea, mucho color, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Vamos a ponerle color a la vida. Que hay como estampados dentro de la lentejuela, como estampado como gigante. Como que todo es como oversize. Es que esta temporada se va a... es todo, más es más. Olvídense, de menos es menos. Ah, todo es más es más. Más es más. Minimalismo, bye. Bye. Permiso, no hay forma. No hay forma. Y eso lo vamos a ver en lentejuelas. Fíjense que anteriormente solamente se usaba una pieza de lentejuelas. Ahora se está usando todo, sets, falda, unos pantalones. No solamente, antes tú decías como, bueno, me voy a poner una falda de algo. No, ahora es un set de lentejuelas, chaquetas de lentejuelas. Y no solamente lentejuelas en colores sólidos, también lentejuelas en colores vivos. Muchos colores, azules, moradas, con algún tipo de trabajo. Entonces es un buen momento, mi recomendación, que vayan a casa de la abuela, de la tía, y rescaten todas esas lentejuelas vintage, de muchos colores, con muchas... Pero esta sí es atrevida. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, ¿qué es que es atrevida? Yo era de, perdóname, yo era de una falda de lentejuelas y no fue ni de mi abuela, ni de mi tía, ni de mi mamá. ¿Y de quién? ¿Y de quién? ¿Y de mi hija? Vaya, la que como decir... China, una china. Pero, honestamente, yo sé que Ariadna lo dice. Y súper brillante, Ariadna. ¿Tú sabes por qué? Súper brillante. Las abuelas no nos poníamos lentejuelas. Mira, a mí me gustan las lentejuelas vintage porque son como medio cromaditas, como mate, que no son tan brillosas. Y no solamente lentejuelas. Esta la heredé yo de mi hija y es china, pero china. China, china. China. La que es negra y termina como en verde. Nos habla mandarín. Eso es verde, mi amor, que tú te puedes maquillar arriba de ella. Pero déjame decirte que no solamente... Cuando uno habla brillo, nosotros solamente pensamos en lentejuelas. No. Pero ¿y el canutillo? Ay, sí. Te iba a preguntar... Eso te iba a decir, o sea... Ariadna, te iba a preguntar si podemos... Si estamos hablando de tejidos más allá, si serán tejidos pesados, si es brocado, si hay terciopelo, si hay panas... Siempre para esta temporada viene el terciopelo. Igual vienen colores. Antes se usaban colores un poquito más sólidos. Tampoco negro, pero... Azul, marino, ahorita es por pelo, en morado, en rojo, en verde. Hay un color que a mí me encanta, que es el color taupe. Ay, pero ¿en qué momento eso se pone? Porque aquí con este calor... Aquí con este calor... Yo le tengo miedo a la lentejuela porque yo tengo la percepción de que pica. Si usted se quiere poner una de terciopelo porque usted se va para Constanza o se va de viaje, es válido. Nosotras, sí, nosotras vamos, no podemos poner... Con las botas altas, ¿verdad? Con las botas, claro. Sobre todo en nuestro veil. Pero por Dios, en nuestro veil dominicano. Pero además, esta es la isla que está nublado y todo el mundo saca la bota, por amor de Dios. Bota de alta. Bota de... no. Y botas, botas. Bota alta y su cuello tortuga. Y su cuello tortuga, por amor de Dios. Entonces no me diga tú a mí que una mísera terciopela, tú, ahora terciopelo, tú me la estás diciendo que... Sí, pero hazme el grandísimo favor y recoge aquello de que vaya para el clóset de la abuela a buscarle este abuelo. Mira, que yo no busqué el este abuelo en el clóset de mi. Bueno, hasta aquí es el clóset de mi. Es verdad, porque si aquí comemos ancocho un día cualquiera, comen calorazo, un tercio, pero no nos hace nada. Eso no nos hace nada. Y la piel, igual. Las piezas en piel están muy de moda. Y vienen siempre, son cíclicas. Para esta temporada siempre vuelven. Es un clásico. Es un clásico. Lo que pasa es que de repente, si tú... Yo soy de las que dicen que eso es una pieza que tú puedes tener una inversión y repetirla temporada tras temporada. Pero además una buena inversión. Y una muy buena inversión. Y esa te puede resultar no solamente igual, no solamente en diciembre o enero, que es donde aquí hacemos, pero igual cuando tú te vas de viaje. Ahora, si quieres usarla aquí, de repente la falda, tú sí puedes poner, porque lo que molesta es el contacto con la piel. Pero de repente, si tú tienes un buen sastro, una buena modista, tú forras un poquito de algodón y eso ya, el contacto con la piel no va a ser tan traumático ni va a dar tanto calor. Una cosa, Arianna. Vamos a los abrigos. Ahora, la industria está simplificándolo todo y ya tú no tienes el peso de estos abrigos de piel, pero no de pelos, sino abrigos de piel. Y lo están sustituyendo por chaquetas que son plásticas. Se queda... Te lo digo porque yo me puse una y a mí en México... En México no fue aquí. No fue aquí. Pero yo no dije nada. Porque hacía frío, hacía frío en México. Y Mateo me dijo, ¿qué es eso, tita? Una funda de basura. Sí. ¡Negra y plástica! ¡Negra y plástica que era! Ahí es que alguna parece, la verdad. Mi mamá tiene una, señora, que yo se la quiero botar. Cada vez que nos vamos de viaje. Pero no hay manera de que eso se quede en la maleta, que te la abra. Que la humedad la dan. No, que te abran la maleta y cojan eso nada más, por el amor de Dios. Es que, es que, quitándole un poco del peso a la pieza, porque lo están aligerando, o sea, hoy en día la tecnología te permite tú tener un abrigo que te cubra y que no tenga todo ese peso. No, y no solamente el peso, aunque, a ver, las grandes casas también trabajan con material sintético, pero también es una forma de concientizar de los animales, de que tú estás, aunque no sea de verdad, tú estás emulando que tú tienes piel de animal. No, pero yo me estoy refiriendo a la chaqueta corta, yo no me prefiero el abrigo pesado. Esa chaqueta que usan en otoño, que es... No, te digo, pero igual lo que te digo es que es válido, pero que también hay, la que me estás explicando es válido, pero que también hay un poco de conciencia de evitar usar otras alternativas, como la que me dices, que parece funda negra. Y hay una que parece en piel de mentira, que no se ven tan mal ni tan chillosa como esa. Entonces... Mi abrigo no es chillón. Es chillosito. Eso no tiene nada de chillón. Mira, yo recuerdo... Yo quiero ver fotos, porque hay diferencia de opiniones, entonces... No es feo. Yo recuerdo que a mí no es feo. Ella dijo no es. No, 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 no. Pero yo nunca me he comprado nada feo. No, a mí me prestaron uno, Arianna, que es como de esa tecnología que tú dices, y literalmente viene con un bolsito, y tú lo doblas, lo envuelves, le saca y lo metes en un bolsito. Con un bolsito de mano. Eso para viajar es de verdad. Como una sombrilla de mano. No, a eso es a lo que yo me refiero. Sí, eso es a ese material que yo me refiero. Sí, eso siempre es un must en cada temporada, porque realmente para los países fríos funciona, y funciona también por el hecho como que... No ocupa espacio. No ocupa espacio. Y de repente, tú sales de tu casa, si tú vives en un sitio en otoño, y no hace tanto frío, pero a medida que pasan las horas, ya sí se está complicando el frío, entonces tú sacas de tu cartera... Tu bolsito. Y ya tú estás cubierta. Y más si tenemos la cartera que hablamos la última vez, que son... Ay, a mí me encanta, a mí me encanta. Sobre todo para los dominicanos, que esa cartera que tú dijiste, yo imaginé a todo el mundo yendo al cine, tú sabes, van a sacar de todo de ahí. En esa cartera sería un palo. Entonces, mi querida Ariadna, yo sé que vamos a sacar todos los brillos existentes, habidos y pura, a ver, por favor, ¿cómo lo podemos combinar? Porque tú sabes que hay gente que va a combinar lentejuela grande, cuadrada, con chiquita, con colores diferentes, entonces... Y la otra pregunta, ¿a qué hora está permitido usarlas? Bueno, ahora mismo estamos en una época que los estereotipos se han roto completamente. Y antes, solamente uno pensaba en lentejuelas para la noche. Es parecida a esa. Ah, pero está súper bien. Sí, es bonito. Ah, yo me imaginé cómo lo describieron una funda negra. No, lo que pasa es que es la descripción que le da a un niño cuando él la ve. Él lo que vio fue un artículo plástico negro y él preguntó que si es una funda de basura. Claro, tiene lo que está. Porque, ¿cómo son las fundas de basura? Plásticas negras. Exacto. Entonces, volviendo, hay estereotipos que ya se han roto y cada vez más la moda va llevando su propio camino y muchas reglas se han perdido. Aunque no estoy muy de acuerdo con eso, después entraremos a ese tema en otro momento. Pero, depende. Si tú vas a ir a alguna actividad, puedes ponerte de repente lentejuelas de color, si es algo, un brunch. Pero, obviamente, combinarlo con alguna chaqueta de jean, con un básico blanco y ahí tú buscas el equilibrio. Y le bajas un poquito. Exacto. Y hasta tenis, que está muy de moda, señores. Antes solamente se usaba los tenis en forma deportiva. Ahora, todo tú lo puedes combinar perfectamente con unos tenis y se va a ver súper bien. Eso es durante el día. Ya para la noche, si puedes, o para un cóctel, si puedes darte el lujo de usar de repente un conjunto o usar piezas y estilizarla también con zapatos altos. Entonces, la combinación. Si vas a usar lentejuelas y quieres combinarlas, de la única manera que yo te recomiendo es, si la vas a usar como una sola pieza central, utilizarlas o combinarlas con colores sólidos. Ahora, si ya... Deje su creatividad. Exacto. O sea, que cero, zapato, pantalón, blusa, cartera, arete, ojo, todo. Dígale no a la caja fuerte. Solamente, si la... Es verdad. Si la vas a utilizar solamente pensando en una pieza. Ay, Ariana, yo voy a hacer esa campaña solo para mujeres. Yo voy... Mi amor, ahorita mismo subo yo un arte. Dígale no a la caja fuerte. Es que, señores, ustedes se han visto personas... Hasta lo pante con el tejuelas. Que hay gente, y conoce la mente. La lentejuela no es tan grave. La animal print. Jesús, hay personas que usan el animal print y se ponen la correa, la cartera, el pantalón, la media, pero por Dios. Hasta la ropa interior. O sea, ¿por qué? Entonces, dígale no a la caja fuerte. Entonces, ya, vuelvo y digo, si solamente... Cero zapato de lentejuela. Cero cartera. Es que depende de la pieza. O sea, de repente hay piezas que necesitan lucirse por sí solas. Claro. Ahora, si ya eres más arriesgada, de la única manera que los recomiendo, de repente si vas a usar un conjunto. Pero si vas a usar un conjunto igual que ese conjunto, no te pongas más accesorios, te pongas colores de zapatos. Ok. Claro. Sin lazos, zapatos sencillos. Ah, pero mira, después de eso que está buscando Ámbar, eso que me está enseñando Ámbar. Está chulo. La etatura tiene mucho que ver con que usted se llene de lentejuela. Claro, porque visualmente te crea más volumen. Pero además, si somos bajitas, como es mi caso, no es para que yo me llene de lentejuela, zapatos, chaqueta y falda. Por eso mismo, porque visualmente te crea... Ojo. De repente... Mira, eso está chulo. Eso está chulo, pero chulísimo. Quien está en su casa no sabe lo que es eso. Yo encontré. Exacto. Describe, no, por favor. Describerían a lo que es eso, porque es que está en su casa. Es un traje tipo sastre, pero de lentejuelas. Eso es para una persona mucho más arriesgada y mucho más extensión. Sobre todo porque la chaqueta tiene un corte... ¿Recto? No, un corte oversize. Eso es. Si no, tú te vas a ver empaquetada. Claro. En mi caso, por mi tamaño, yo me voy a ver como empaquetada. Eso para una lente alta. A alta. Y vuelvo y digo, si vas a utilizar, en el caso de las personas de baja estatura, yo recomiendo, de repente, hay que ver su tipo de cuerpo, porque no solamente tenemos que pensar en la estatura. De repente, tú eres de baja estatura, pero tienes mucho busto. Entonces, si te quieres poner lentejuela, te recomiendo que pongas una lentejuela en la parte inferior, porque si no, te vas a ver con mucho más volumen. Y igual que sea, de repente, hasta cierto nivel para que también la pierna pueda lucirse y así te crea, visualmente, más estatura. Ok. Digamos que por debajo de la rodilla. Sí, un poquito por debajo de la rodilla. Para nosotros, la bajista, el midi no es... El midi no es recomendable. No es recomendable. No corta. Porque corta la... Y tú sabes que es muy recomendable... Ay, pero ¿esta niña está hoy? Gracias. Lo otro que te iba a preguntar es, por ejemplo, Ariadna, con el tema del size, de las mujeres que somos curvy. Hay muchas que le dan mucho miedo ponerse lentejuela porque piensan que le agrega mucho volumen. Hay otra que le da trepito y le dan para allá. ¿Hay un tipo de lentejuela que pudiera ser utilizado por cuerpo? ¿O no es recomendable? Todo depende. Siempre he recalcado, mientras más grande es el print, más volumen te crea. Igual el color. Entonces, si una persona latina, nosotras las latinas que tendemos a tener más caderas, yo recomiendo que si te quieres poner lentejuela, te la pongas de un color sólido en la parte inferior y de repente que no tenga tanta volumen, tanta información. Un pantalón puede ser una buena opción y si es tipo alto y palazos, mejor porque te va a estilizar y a balancear. Igual, como te dije, siempre en la moda es cuestión de hacer equilibrio. Si tienes mucho gusto, no te puedes poner información en la parte de arriba porque entonces te vas a crear más información y vas a ver si usted quiere verse con más volumen. Si usted quiere escribirlo y presubirlo, claro, que le gusta. Hay personas que tienen mucho gusto y de repente no le importa. Ahora, si usted es del grupo que dice, no, quiero verme más estilizado, entonces tiene que evitar los prints, los colores y las texturas con muchas formas y muy grandes. Antes de despedirte, Ariadna, déjame decirte algo que tú no has mencionado. Dígame. Ojo, tengan cuidado. ¿Con qué hay que tener cuidado? Porque hay una lentejuela que te puede hacer la vida de cuadrito cuando se te queda. Sí, 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 sí. Ay, de la que corta. Oye, me ya son sádica. A mí me pasó. No, y no solamente eso. A mí me pasó con un vestido. A mí me pasó con un vestido con varilla. Te cortó. Se salió la varilla y me cortó la lentejuela. Ay, Dios mío. Pero tú sabes que usted por mantener el glamour es capaz de cualquier... No, y uno parado, mira, y la lentejuela ahí matándote. Oye, eso tiene un filo criminal. O sea, presten atención que el forro no es bueno y te da como una pecazón. No, el forro era bueno. No, igual, la lentejuela es que uno va dejando el pedazo, el rastro. Y Ari, ah, mira, síguela por el lentejuela. Pero cuando usted se vaya a poner lentejuela, tenga en cuenta que esa es un arma letal. Y otra, otra, algo que siempre es recalcado. Hay tejidos que hay que ser bien selectivos porque tienen una línea muy fina entre verse bien y verse barato. La lentejuela, el encaje y el animal print. Y hasta el canutillo también. Y el canutillo, esas son, entonces, tú tienes que buscar, no es que se va a ir y va a gastar todo el dinero del mundo, pero sí, hay maneras de ver cuál aparenta mejor porque hay algunas que tú la ves y tú dices no. Tomás a su tiempo buscando esa parte. Y si usted se va a poner una ropa de lentejuela, no olvide poner un tapecito transparente para amansar la piel. Aquella afrentosa que se decide al margarle la noche. Tú la recuerdas todavía. ¿Cómo que sí la recuerdo? Era un vestido blanco, no se me olvida jamás. En la vida era un vestido blanco, estraples y tenía una lentejuela aquí que me masacró y hasta la marca me vio. Pero eso sí, mi amor, digna. Me mantuve eso sí. Con dignidad. Cuando llegué a mi casa dije, bótenme esto. Bota el vestido. Gracias, Ariadna. No lo quiero. Gracias. Nos vemos en un momento de publicidad. Regresamos de publicidad. Aquí está mi amiga Marta. ¿Verdad? Tú mira. Esa es la responsable de las trinitarias de mi casa. Ah, pero... Fíjala ahí, Keilin. Que yo jamás... Mi amor, pero que a mí se me morían las matas pláticas. No, y yo es que ella tiene pino. Yo quiero que tú me enseñes porque yo compré un pino para mi casa y no hay ningún adorno que se le cae todo. Ah, tú verás. Llegaste donde era. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Soles 106.5.